Hola amigos y bienvenidos a un vídeo más sobre el campeonato de España y ya va el vídeo número 6 esto de hacer un vídeo cada día me está llevando mucho tiempo, no os podéis imaginar entre seleccionar las partidas, analizarlas, grabar el vídeo, editar, postproducción, en fin me lleva mucho tiempo pero me lo estoy pasando bien y no descarto volver a hacerlo para futuros torneos si eso os gusta y creéis que os está siendo interesante, instructivo y además entretenido dejadme abajo en los comentarios si queréis que siga haciendo esto para otros torneos y tendré en cuenta vuestra opinión vamos con algunos detallitos de la sexta ronda y luego repasamos la clasificación y el emparejamiento de la séptima a ver qué tal para esta he seleccionado cuatro posiciones diferentes, no dos o tres sino cuatro vamos a empezar con una partida que me llamó la atención más que nada por la secuencia táctica y aunque todos, bueno la mayoría de vosotros conocéis el patrón táctico que vamos a ver seguro que hay alguno de vosotros que no lo conoce o que no es capaz de detectarlo en la distancia y esto es lo que me parece más interesante fijaros, esto ocurrió en la partida entre Miguel Donado, que es un chico que juega bastante bien 2176 y el maestro internacional Javier Moreno un jugador muy fuerte que ya vimos en la parte negativa contra Iván Salgado cuando perdió aquel final ayer o antes de ayer, creo que fue antes de ayer bueno Javier empezó muy fuerte pero no, las cosas no han ido con él en las últimas partidas y de hecho me pareció ver que se había retirado del torneo aunque esto lo comprobaremos después pero me pareció ver que ya no estaba emparejado en la séptima ronda voy a comprobar esto porque no me gusta decir cosas que están equivocadas correcto, ya no está emparejado en la séptima ronda igual se ha tomado el bye pero puede ser también que se haya retirado bueno un saludo y un abrazo a Javier desde aquí ya sé lo que es tener derrotas duras en los campeonatos de España bien, Javier juega con negras aquí le acaban de atacar la dama y él tiene que plantearse si hacer dama e6 cambiar las damas y quedarse con una estructura de peones un poco débil en un final o mantener las damas en el tablero pero tiene que vigilar porque el blanco tiene tres piezas en el sector de su rey y él no dispone de ninguna pieza menor para defender la prudencia y el módulo y el módulo sugieren dama e6 dama por f6, f por f6 con un final ligeramente favorable para las blancas pero estos peones son difíciles de atacar por un lado y por otro lado el alfil en b7 trabaja muy bien el peón de e4 lo cual deja una de estas dos piezas de la defensiva yo creo que Javier esta posición la lleva a tablas no sin dificultad pero la lleva a tablas pero también pienso que Javier se dio cuenta de esto Javier es muy fuerte y estoy seguro que se dio cuenta de esto pero a veces en ajedrez perdemos la perspectiva sobre todo cuando jugamos contra jugadores que nuestra percepción es que son más débiles que nosotros y Javier seguramente quería mantener las damas en el tablero para incrementar sus opciones de ganar obviamente es una especulación también Javier pudo pensar que el final es mucho peor de lo que aparenta que es eso también lo tengo en cuenta juego dama b6 dama g6 perdón pero ahora el caballo llega a f5 con ataque hay un doble en e7 que es tremendamente molesto su rival aparta el rey a la esquina no estoy del todo seguro si esta es la mejor jugada eso sí, ahora amenaza al filipo e4 pero Miguel encuentra una jugada muy fina aquí que es dama d3 que no solo protege el peón de e4 y también el peón de b5 sino que además evite que la torre se pueda activar en la columna y también amenaza ciertas penetraciones en algún momento futuro bien, aquí ya es difícil sugerir una buena jugada para las negras pero seguramente una escapatoria con peón h6 hubiera sido lo más prudente el blanco no tiene ninguna amenaza definitiva aunque es posible que caballo d6 le preocupara en algunas líneas pero se puede defender con dificultad pero se puede defender pero en lugar de esto jugó dama b6 sin duda preocupado por este caballo d6 y así protege el alfil pero aún así caballo d6 llega con muchísima fuerza amenaza el peón de f7 estoy seguro que Javier ya había previsto que podía jugar aquí f6 por eso había jugado rey h8 pero aquí empieza una combinación muy bonita que es caballo f7 jaque rey g8 y ahora muy muy precisa dama c4 muchos de vosotros habréis escuchado hablar del mate de la coz el mate de la coz y los que no lo conocéis lo vais a conocer aquí y los que lo conocéis visualizarlo después de por ejemplo una jugada como torre c8 visualizar cómo sería el mate aquí ¿ya lo tenéis? claro que sí caballo h6 jaque doble donde rey f8 casi siempre pierde por mate en f7 o mate en g8 dependiendo de la posición y rey h8 sacrificamos la dama y hacemos mate en la coz con caballo f7 un mate muy bonito que estoy absolutamente seguro que todos conocéis y si alguien no lo conocía que me deje un comentario abajo y así podré ver un poco cómo está la cosa a nivel táctico claro ahora Javier se da cuenta del peligro de su posición no puede jugar en principio tampoco rey f8 para salir de la clavada porque caballo por e5 amenaza un doble en d7 y la torre clava al peón así que esto es desagradable o sea que no tiene muchas jugadas intenta hacer una escapatoria con h5 para escaparse por h7 existe la posibilidad de que Javier previera esto cuando jugó dama g6 en lugar de dama e6 al principio pero yo lo dudo más bien pienso que fue una reacción posterior entonces caballo por e5 jaque de dama rey h7 y ahora Miguel no le suelta torre f5 amenaza mate en h5 negras comen el caballo para evitarlo y poder escaparse por g6 pero dama f7 cubre esa salida y la única forma de proteger este peón es con dama h6 pero en caso de dama h6 pues entonces tenemos torre por h5 y la dama está perdida Javier intenta buscar defensa con alfil por e4 torre por h5 y dama h6 bueno en otra situación no descarto de que torre y alfil podrían resistir un poco contra dama y peón pero en esta situación desde luego que no un par de jaques bien dados saca al rey al exterior y estamos a punto de jugar contra rey f6 o rey f5 dama f3 y dama por torre y Javier abandonó la partida una lástima porque la partida era interesante insisto en estos momentos donde os están atacando y que hay peligro en vuestra situación intentar no perder la perspectiva y aceptar que si vuestro rival es un buen jugador y ha jugado bien hasta este momento lo más probable es que seguirá jugando bien con lo cual a veces ir a un final un poco peor es la solución más correcta bien pasamos al segundo momento es un final pero es un final táctico entre dos jugadores jóvenes muy fuertes Gabriel Quispe de Madrid y Adrián Martínez que es un poco más grande pero es del del país vasco Adrián debe tener ahora pues no sé si es sub 18 o incluso sub 20 pero Gabriel es el subcampeón de España sub 16 como ya vimos hace un par de semanas bien esta posición normalmente deberían ser tablas es decir el material está igualado hay muy pocas piezas deberían ser tablas pero el rey en f6 parece activo pero muchas de sus escapatorias están cortadas con lo cual puede haber motivos tácticos aquí Gabriel jugó muy bien torre a 1 atacando el caballo y aquí la jugada correcta para las negras difícil de ver también con poco tiempo era dar un jaque en b3 y a rey f4 atacar el peón de d4 con jaque y la idea básicamente es que si come el caballo nosotros podemos comer este peón y luego zamparnos el caballo contra torre b4 Gabriel puede jugar torre a4 que de hecho es la mejor jugada cambiando las torres pero este final ya no debería ser problema para Adrián empatarlo pero Adrián se equivocó jugó caballo b5 sin duda con la idea de hacer caballo por d4 lo que ocurre es que entonces Gabriel cambia el caballo y aprovecha para entrar en séptima y ahora está amenazando mate en una la única forma de pararlo es cubrir el jaque con el arfil pero entonces subimos el rey le quitamos la casilla e5 y g5 y amenazamos ahora caballo g4 y también la casilla f5 ahora amenazamos caballo g4 mate la única forma de pararlo es habilitando la casilla g6 para el rey ahora pero entonces jaque h5 jaque buena y caballo f6 con un ataque doble con el arfil luego rey e5 y Gabriel ganó al cabo de 3 o 4 jugadas es un final pero muchas veces hay finales tácticos es decir tenemos que jugar de forma estratégica el final pero tenemos siempre que estar al tanto de ideas tácticas en especial cuando nuestro propio rey al activarse se encuentra en una situación de semiahogado o de re de mate ahí tenemos que extremar la precaución para evitar que nos pasen este tipo de cosas bien pasamos a la siguiente posición donde Javier Avanz 12 años campeón de España sub 12 campeón de España sub 12 pero que ya tiene 2200 casi se lleva por delante a todo un gran maestro como Marc Narciso que es uno de los jugadores que más guerra me ha dado a mí en mi carrera como jugador a los años Marc es un jugador fuertísimo es verdad que en esta posición Marc con negras tal vez está un pelín peor pero con alfiles de diferente color los reyes más o menos seguros y sin ningún peón pasado yo tengo que estar seguro que el negro con un juego decente aquí tiene que acabar sacando tablas no es tan sencillo como parece esto es una posibilidad Marc que llevaba varias tablas quería ganar a toda costa al niño y arriesga demasiado lo de la percepción también es una posibilidad me podréis decir hombre Michael ya pero los grandes maestros supongo que también tienen en cuenta que es complicado siempre que juegas con alguien más débil que tú tienes la percepción de que en algún momento se va a equivocar y que vas a ganar y si esa percepción no se gestiona bien pues te puedes llevar algunos roscos es un tema más psicológico que técnico pero a todos nos habrá pasado estoy seguro que a mí me ha pasado muchas veces y seguro que a muchos de vosotros también yo creo que Marc no piensa de esta forma no tiene esa mentalidad pero es posible que él creera que aún tenía mucho que hacer en esta posición entonces arriesga su jugada es correcta pero es arriesgada juega e5 es una jugada correcta insisto pero es arriesgada porque le da un carácter mucho más aguda a la posición obviamente Javier captura el paso y d5 ataca la torre lo manda para atrás y rey e7 es una línea forzada y Marc seguramente había visto que aquí podía capturar el peón de f4 bloquea el peón de e6 y esta es una forma de desequilibrar la posición en busca de la victoria así que en ese sentido está bien lo que ocurre es que por algún motivo cuando Javier Avanz juega arfil d7 porque quiere sostener este peón aquí Marc no acaba de hacer la jugada que tenía previsto es decir lo que ha pasado aquí es que Marc prevé esta posición cree que es correcta tiene la intención de comer el peón de d4 pero al llegar aquí hay algo que no le gusta y cambia su jugada la jugada que él intuía que es la correcta que es torre por f4 estoy seguro decide no hacerlo y al no hacerlo queda mal ¿qué es lo que vio aquí que no le gustó? aquí ya es especulación solo se me ocurre que quizás le molestó torre f1 quizás y la idea es que después del cambio de torres que no es obligado pues igual le molestó que esta torre entrara en séptima y que este peón acabará siendo más fuerte de lo que es bien aquí tenía torre e4 que no es una jugada fácil de ver con poco tiempo sobre todo a la distancia la idea es que a torre f7 raíz de 6 torre por h7 dispones de torre por e6 donde arfil por e6 torre por a7 claro es una línea bastante larga y estoy especulando que quizás Marc no vio esta variante con lo que no come el peón de f4 y en lugar de esto hace alfil f2 este alfil f2 claramente me parece a mí un cambio de jugada con lo que tenía respecto a hacer Marc como sé que a veces ves estos vídeos los aficionados estarían encantados de que entraras para comentar lo que pasó aquí en tu cabeza si te apetece Marc además es un excelente jugador es muy buen profesor si buscáis a un profesor de ajerez de nivel gran maestro Marc es un gran candidato para vosotros bien pero recordar todos que una cosa es lo que podemos hacer en el tablero bajo la presión del reloj y la tensión de la partida y otra cosa son las capacidades didácticas son cosas muy distintas que muchas personas no toman en cuenta fijaros arfil f2 ataca el peón de h4 pero está dejando caer el peón de d5 quizás no se dio cuenta de esto entonces ahora vuelve a rectificar en lugar de comer el peón de h4 o torre por f4 vuelve a taponar pero entonces claro le dan manos libres a Vance para atacar la torre ya protege el peón por tanto abrimos la columna y los errores siempre vienen juntos aquí Marc ya ha perdido el control de la partida y en vez de aguantar la tensión y estar un poco peor peón por peón genera un peón pasado pero los tres peones unidos son vamos son decisivos y f6 le va a costar la pieza a Marc en la siguiente jugada él optó por entregar la calidad pero la pérdida se perdió muy rápidamente y Avance con esta victoria se va acercando a lo que podría ser un intento de norma de Maestro Nacional así que mucha atención si Avance consigue esa norma esa primera norma con 12 años que sería realmente extraordinario y terminamos con la partida más importante de la jornada disputado en el segundo tablero entre Iván Salgado y Daniel Alcina con esta victoria Iván se ha puesto líder en el torneo por tanto es interesante ver la posición crítica es una posición donde el blanco está un poquito mejor en una siciliana pero el negro está muy sólido y tiene muchas jugadas a su disposición caballo h5 podría ser una posible jugada e5 es una jugada de doble filo pero creo que funciona bien en esta posición pero Dani hace un cálculo y entiende que con una jugada muy precisa puede liquidar a un final el final es ligeramente inferior entonces aquí hay dos opciones primero que Daniel pensara que podía aguantar el final ligeramente inferior y que no le gustara continuar esta posición con todas las piezas o segundo que no viera alguna jugada de la variante y que evaluara mal la posición resultante es difícil de saber cuál de las dos a ver si Dani se acerca y nos lo comenta jugó d5 que es una ruptura que si la puedes hacer en la siciliana normalmente es buena cosa hacerla pero hay que calcularla bien peón por peón peón por peón y ahora claro si por ejemplo el blanco continúa capturando el peón aquí es donde seguramente Dani tenía previsto encontrar su compensación abierto esta diagonal abierto esta diagonal también la verdad es que aquí veo bastante compensación es verdad que no podemos comer el peón directamente pero este tipo de sacrificio es muy común en esta variante pero Iván jugó e5 buena jugada porque si el caballo se mueve zampamos el peón con el caballo y el blanco queda muy bien claro Dani seguro que había visto esto y tiene intención de jugar d4 pero aquí hay una secuencia de cambios peón por caballo peón por caballo dama por peón también estoy seguro que Dani vio esto dama por dama perfil por dama torre por torre esta secuencia es fácil de calcular para un jugador de su nivel torre por torre alfil por peón alfil por alfil y peón por fin y llegamos a un final donde el blanco está un poquito mejor porque tiene mejor estructura de peones y la torre está un poco más activa visualizó Daniel esta posición y pensó que podía aguantar este final es una posibilidad es una posibilidad pero no lo va a poder aguantar alfil f3 muy precisa tocando b7 quizás aquí una jugada como torre 7 se podría considerar no lo sé el módulo sugiere arfil e4 pero entiendo que Daniel no quería autoclavarse el arfil ya que torre 2 arfil c6 no sirve porque hacemos torre por torre y nos comemos el peón el módulo dice que puede jugar f5 aquí y jugar este final y más o menos el módulo está aguantando este final con dificultad también puede ser que se produzca el cambio pero estas posiciones sí que normalmente finalizan en tablas normalmente este tipo de posición empezamos a comer todos los peones y es posible que el negro incluso gane alguno de estos peones pero como ya vimos el otro día en el final de torres suelen acabar en tablas Daniel optó por hacer una jugada lógica que es colocar los peones en negro si tu rival tiene un arfil de casillas blancas pon tus peones en negro para que no te lo puedan atacar el defecto que tiene esto es que el arfil se recicla por c4 y ahora estos peones pueden ser atacados con la torre Daniel defiende muy bien y ahora mejora su rey Iván el problema de Daniel es que su posición no tiene perspectivas de mejora es decir defiende los dos peones débiles uno con el rey y otro con la torre pero no puede mejorar su posición y eso es peligroso porque entonces el blanco sí que puede llevar el rey al centro ganar espacio en el flanco de rey y a último buscar un cambio de torres en un momento que puede penetrar con el rey y el negro no puede evitar esto fácilmente fijaros el blanco poco a poco estaciones de maniobras y aquí Daniel se equivoca con el arfil de 7 pero su posición iba a ser muy complicado Daniel ve que el rey está llegando aquí y se va a colar entonces intenta hacer algo para evitarlo pero entonces arfil de 5 doble ataque sobre la torre sobre el peón y sobre el arfil Dani activa su torre pero el rey sigue avanzando sigue mejorando su posición encima fijaros el arfil que bien defiende los dos peones el rey sigue progresando bloca la torre atacamos el peón de a5 el rey defiende c3 otro peón que cae torre b5 a5 y aquí ya el gran maestro catalán optó por el abandono una técnica muy muy precisa por parte de Iván no vayamos ahora tampoco a pensar que que aquí el blanco no hace nada no no para nada el blanco te pone presión Iván es muy bueno haciendo esto jugador técnicamente muy muy fuerte y Salgado es un jugador que si cometes un error técnico y él tiene un final donde puede trabajarte bien no te suelta ya lo habéis visto aquí así que mucho ojo cuando jugamos con rivales de este nivel vamos a chequear la clasificación después de la sexta ronda tenemos a Iván Salgado que va primero ahora en solitario con 5 y medio de 6 hay un grupo detrás de 5 puntos donde están los sospechosos habituales Candelario Santos Anton Shirov ya os lo dije ayer que estos iban a estar arriba se les ha añadido del río Argandoña y Martín Duque los outsiders que se colocan aquí buscando su nona de gran maestro y dentro del grupo de 4 y medio ahora hay varios jugadores y gente muy joven como Avanz Kiss Pengunza incluso Lianes Autón estos chicos están buscando su primer enorme DMI a nivel del campeonato femenino parece que Sabrina se lo tiene que llevar sí o sí primero porque apenas ahí tiene competencia en esta categoría y segundo porque es la mejor jugadora española en esos momentos a pesar de esto va en el puesto 20 yo creo que Sabrina acabará con unos 6 puntos se llevará el título 5 y medio de 6 quizás 6 y medio vamos a ver qué tal le va la parte final del torneo y la segunda chica la segunda femenina jugadora femenina pues es Annabelle que ya está con 3 y medio y Viviana Sonia pero tienen partidas difíciles también y Sabrina casi siempre va a ser cabeza de serie cuando juega en el grupo con ellos así que lo tiene bastante bien Sabrina para llevarse el título y renovar ese campeonato que ya lleva varios fantástico juego la Sabrina muchos retirados que esto lo vamos a ver más claramente en la clasificación en el emparejamiento donde hoy tenemos match estelar Salgado Antón con Salgado si Antón quiere quedar campeón esta victoria lo necesita del río Shirov ya se ha jugado otros años este enfrentamiento y casi siempre acaba en tablas del río opta por líneas con tablas forzadas vamos a ver si hoy la cosa cambia pero creo que es muy fácil que esto pase y luego tenemos a Candelario y a Pérez y a Santos que son favoritos pero con negras en matches complicados con Arganduña y Martín muy interesantes matches y los chavales jóvenes jugando contra contra estados maestros pero también algún encuentro a Vans Lianes Ingunza Quispe entre jugadores que han compartido selección autonómica Ingunza y Quispe bien la lista de retirados pues sigue incrementando ya vimos ayer Ismael Javier pues ya no está emparejado hay mucho confinado aquí algún positivo también sabemos en fin confiemos en que las últimas rondas no haya no haya más más problemas sanitarios que el torneo pueda acabar bien confiemos en eso para el bien de todos y para el bien del torneo vamos a ver si podemos terminar el torneo el torneo bien acordaros que en la página web de la Federación Española van publicando comunicados con la situación en la página de Facebook de la FEDA hay fotos muy guapas de la ronda que también he utilizado alguno para para mis miniaturas así que muchas gracias a la FEDA por esas fotos y a seguir mejorando seguir trabajando y nos quedan aún tres rondas interesantes de este campeonato así que mucho ajedrez amigos nos vemos pronto en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo Gracias.